Miren esta caja de... Este es el lunchbox. Entero. Por un dólar y pico. El que coleccione... Lunchbox de metales. Señores, en los lugares estos de... De Trifestor, al que yo voy... Los hay. Nuevo está. De los Avengers. Ahí tenemos a Hawk. Y a los demás. ¿Qué ustedes creen de esto? Tiene todo por arriba, completo. Esto lo puedes regalar para Crisma. Lo llenas de... De Hot Wheels o de... O de algo y... Y te lo agradecen los muchachos más que... Que otra cosa. Ahí lo tienen. De metal. ¡Vamos a ver! Aquí. Gracias.